En el año 2005 una película revolucionó el mundo y la nación, dando vuelta a la tortilla al mundo de la animación, siendo un puntapié inicial en la historia del cine moderno. Pero me equivoqué, eso fue un año antes con Shrek 2, obviamente, que hizo historia. Ah, y el 2005 se estrenó Chicken Little, sí. Por lo cual nos juntamos a ver este video, una película que yo le tenía mucho cariño, la verdad. Me acuerdo que la vi en el colegio con mis compañeritos y me acordaba patente que el doblaje era argentino. Luego descubrí que en realidad en los años 2000, por alguna razón en toda la década, Disney y Pixar también por su lado, se encargaron de hacerle a algunas películas doblaje argentino o rioplatense. Pero que no salía ni en cine, solo en algunos VHS o DVD oficiales. ¿Pero por qué tomaron esta decisión desde las grandes empresas? Googleé, pero bueno, tampoco busqué mucho, no los voy a mentir, si hay alguien que estuvo encargado en ese momento, que venga y nos cuente. Así que hace un par de meses, en streams, vimos a Pixar y Disney con doblaje argentino. Lo cual también vamos a hacer acá con el paso del tiempo. En este caso, Pollito Chiquito con la voz de Guido Huasca. Digo, Casca. Hice el doblaje y era este personaje. ¿Sos nena o sos nene? ¿Sos nena? Soy no mi nadie, Guido. En fin, antes de arrancar con la película vamos a darle un poco de contexto porque esta también tiene mucha historia detrás. Que se van a caer de ojete, eh. Pollito Chiquito está basado en, como todo lo que aprendimos en este canal, los nazis y la segunda guerra mundial, sí. Pero señor Kofi, ¿no que Pollito se enfuga era una metáfora de los pollos y la segunda guerra mundial? Eh, sí, pero esta también. La del 2005 está basada en un corto que hizo Disney en la época de la segunda guerra mundial con motivo de reforzar la mentalidad de la población y los soldados. Y hablar sobre el peligro del pánico de masas o algo así. Pero también este corto está inspirado a la vez en un cuento popular que viene de Europa, que a la vez viene de un relato más viejo del 1800 o 1500, que a la vez viene de un relato más viejo medio nórdico de Atamien o medio de por ahí. En este cuento, en la versión más popular, decía que a un pollo se le cae una nuez en la cabeza. El pollito todo boludo piensa que se le cae el cielo, entonces le avisa a todo el mundo. Nadie le cree, después sí. La cosa es que no sé por qué van con un lobo que era malo y al final el lobo los termina cagando y les dice Vengan, vengan para este lado, vengan para este lado. Se da vuelta y se los come y se los mata a todos, pero bueno, eran otros tiempos, ¿no? Los lobos podían hacer eso, no los salían a cancelar en Twitter. En fin, turbio, ¿no? Pero interesante, interesante. Quizás arriesgado y efectivo, sí. A lo Game of Thrones también, está bueno. En fin, ahora sí hablamos de Chicken Little del año 2005, la película más olvidada y bardeada y quizás con el peor padre de la historia del cine animal. Vamos. La película arranca así, muy a lo Shrek. Oh, el libro. ¿Quién no vio el libro que se abre? Cerrá el libro. No lo vamos a usar. Con una voz bien rioplatense, pero que nos va a decepcionar porque no usará modismos argentinos, lo cual entonces el título y la premisa de este video sería al pedo. Tienen nuestro acento, pero no hablan con nuestros modismos, al pedo. En fin, resulta que un pollito totalmente sacado grita que están por pasar cosas muy malas y desagradables. Esto desata el pánico social en este pequeño pueblito furro. El pollito dice que el cielo se cae. ¡No se cae! ¡El cielo se cae! Y que lo sigan que los va a salvar. Obvio, todos le creen, pero se dan cuenta que los está pelotudeando. Hasta su viejo, que tendría que por lo menos hacerlo sentir mal en privado o darle unos cintazos en privado, lo expone ante toda la gente por primera vez. Además pone cara de decepcionado por su hijo, generándole a Chicken, que seguro que tiene 5 años, boludo, debe tener Chicken, un trauma permanente y seguramente muchos traumas más. La cosa es que un año después, el suceso del hecho se hace tan tan conocido en la región que hasta le van a hacer una película y todo, serie, diario, cómics, todo. ¿Le van a dar plata a Chicken por los derechos? Me imagino que sí. Actúa al mismísimo Chicken, aparece en el póster, es raro. Lo cual es otra ocasión especial para que el padre de Chicken, a quien vamos a llamar Roberto el Gallo, aprovecha para hacer sentir mal otra vez a Chicken. Y no es que este es un día especial y que por eso lo trata mal, no, no, simplemente es un día común y corriente. Así que suponemos que lo hace sentir mal todos los putos días. El pibe se equivocó, bueno, pero boludo, es un pollito de 5 años, solo quería salvar al pueblo, no tenía malas intenciones. Pero como una especie de tributo a Spider-Man, lo cual me parece muy bien, a Pollito lo dejan tirado y hasta el bondi y sus compañeros lo boludean. Y pará, 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 paráme todo. Si el padre iba en auto, ¿por qué carajo no lo llevó hasta el colegio y lo deja en la parada del colectivo? ¿Qué carajo le costaba llevarlo hasta el colegio? ¿No sabe el padre que sus compañeros le hacen bullying y que hasta ni el chofer le frena? En fin, uff, este gallo ya me está haciendo calentar, eh. En fin, por esta mala lecheada del padre, Pollito no solo casi se muere, sino que queda en ropa interior. Un pijazo, una vergüenza, imaginate. Lo cual hace que tenga que ir escondiéndose en ropa interior hasta el colegio, generando seguramente otro trauma en Pollito chiquito. ¿Cómo le gusta a Disney, no? Poner menores en ropa interior para pensarlo. Otra cosa de Chicken es que es muy inteligente. Se las ingenia con muchas cosas para zafar. Y che, boludo, ¿cómo le van a poner un casillero allá arriba, boludo? Es un pequeño que mide 30 centímetros. Ponerle un banquito, por lo menos, pobre pollito. En fin, mejor digámosle el niño trauma. Posible tiroteador escolar, eh. No sé. Ahí conocemos a los otros personajes del colegio. Zorri y la zorra, la pata que le hacen bullying por fea, con la voz de Florencia Peña, dato curioso. Lo que tiene que pasar ahora es que la cáscara del dolor se rompa. Y el chancho, o como le dicen sus amigos, porque era el 2005 y no pasaba nada si le decías así, el gordo. Aunque esa no será su cruz discriminadora, esa no será su minoría, sino que cumple el rol... Repito, es la película, eh. Yo no tengo nada que ver, eh. Del personaje, un toque afeminado, queerbitero de la película. ¿Qué es el queerbiting? ¿Cofi? ¿Qué es eso? No entiendo nada. Y mirate el video de High School Musical 2, rey, no te voy a andar explicando todo el día. En fin, a esta altura de la película nos damos cuenta que el doblaje argento, y la verdad que es medio al pedo. Ya que son argentinos tratando de hablar en neutro. Sería mucho mejor si tuvieran modismos, como en Los Increíbles. Ya fue esa historia. Lo único que quería era ser tu pollo. Por lo menos para que yo pueda robar un poco más con este video, sería mucho más gracioso. Me cagaron. Acá tenemos un pequeño destello profundizador de Chicken. Tengo que hacer algo grande para que mi papá no crea que soy un perdedor. Él quiere que su papá lo respete, que lo banque. ¡Que lo quiera! Obvio el padre es el causante de todos sus traumas. Que, también por lo que vemos ahora, Chicken es un pibe muy bueno. Además es muy tierno, mirá qué lindo que es. No te dan ganas de hacerlo al espiedo, boludo, a la parrilla. Qué lindo. Encima, acá tiene una barra muy triste y muy linda a la vez. Era tiempo fuera, Foxy. Preparate para sufrir. Pero no emocionalmente como yo. Pero Pollito nos enseña que no hace falta ser bueno para que te quieran en la vida. La vida es una mierda igual, así que le hacen una paja en la cabeza. Y con una picardía del destino, ¿no? Hace cagadas de nuevo. Lo que provoca que lo castiguen de nuevo y el pelotudo del padre tenga esta escena. Ya está, suficiente, basta. Eh, no me expliques nada. Chicken solo quiere amor de su viejo, pero él no se atreve ni a mirarlo en los ojos. Chicken le dice que quiere jugar al béisbol porque su padre jugaba y era muy bueno. Pero el padre le dice que mejor no, que mejor no se meta que haga otra cosa, que vaya al High School Musical. Esto es tristísimo, boludo. Pero más triste es que su viejo le diga esto. Quiero pedir un favor, hijo. Sí, claro, lo que sea. Solamente trata de no tener metas tan altas. Y yo, y ya entendí. Básicamente le está cagando la cabeza. Yo no soy psicólogo ni nada, pero si hay algún psicólogo o psicóloga presente que nos diga si le está cagando la cabeza o no, que para mí sí. No solo tiene el odio de todo un pueblo, sino que tiene la decepción y la indiferencia de su viejo. ¿Quién carajo puede empatizar con el padre de Chicken a esta altura de la película? Tenés que ser un forro. Que además mira a su clásica mujer muerta. La película no logra que empaticemos un carajo. Y, está bien, quizás Chicken no es el mejor personaje. Tiene la voz de Guido Casca. Chicken Little. Pero solo es un nene que se equivocó y pagó. Pero los huevos no se manchan. Perdón, quedaba mejor en mi cabeza. Bueno, lo tienen pelotudeando todo su entorno. Chicken está a punto de conseguir un arma. Y bueno, esperemos que no cague a tiros a todos, ¿no? En fin, igual como Chicken es un pollo masoquista, igual él va y se anota en béisbol. Ah, pero anotate en un deporte como la gente, che, mocoso, pero, espash. A pesar de que sabe que lo van a cagar bardeando y que seguramente le vaya como el orto, el de T le dice a Chicken que medio que la bilardee, algo así, creo. Pero Chicken se caga en todo consejo y el chancho dice algo como que él no baila. I don't dance, algo así. No sé por qué, qué raro, ¿no? Justo el chancho, qué raro. En fin, Chicken no la pechea y acierta, como Ryan y Chad, pero en un mambo inocente. En fin, Chicken lo logra. A la media hora de película sacó a su equipo campeón, así que todos lo vuelven a amar y lo alzan en brazos como a Naruto o como a Messi. Hermoso, poético y en especial, su padre está orgulloso de su hijo. Todo lo que soñó alguna vez se está cumpliendo. Mirá mamá, estoy arriba. Porque la felicidad, según la película, es el reconocimiento ajeno. Pero bueno, Chicken es un campeonazo, papá. Un campeonazo. Antes de continuar, es muy curiosa también la pieza de Chicken. Para empezar, su frazada son una referencia a los pedazos de cielo que vienen después. Su cama está compuesta por formas de huevos y su lámpara es un huevo que le sale como una cáscara de huevo. Y además la alfombrita es un huevo partido con yema, clara, todo. Es raro, bludo. Pensemos si fuese un mano, Chicken. Y tuviera la lámpara de... Anyway, diría que bonito. Ahora su papá lo quiere. Porque el amor hacia su hijo dependía en lo que piensen los demás de su hijo. Y los que los demás le digan la guila al padre lo que tenía que sentir, lo odio, bludo. El no seguía sus propios sentimientos ni un carajo. Es un hijo de puta. Chicken está tocando el cielo con las manos y la película se lo toma literal porque un pedazo de cielo se vuelve a caer. Sí, otra vez. Aunque antes no lo habíamos visto. La película no lo mostró y pensábamos que Chicken estaba re loco. Y bueno, por suerte no lo mató tampoco, imaginate. Y también imaginate el trauma, boludo. Pobre Chicken, todos sus miedos vuelven a la luz. Todo por lo que lo discriminaron, que lo boludearon, le hicieron bullying, vuelve de la nada. Justo cuando todo se estaba arreglando. Qué lindo trauma, boludo. Lo van a volver a bardear, su padre lo va a volver a dejar tirado y no lo va a llevar al colegio. Todo. Ah, qué picardía, che. Pobre Chicken. Pero bueno, ¿cómo salimos del grupo del Mundial? Sus amigos están disfrutando de un baile súper deconstruido para la época. Porque la sociedad animal no tiene nuestros sucios prejuicios humanos. Aunque sí te hacen mierda un pollito por buenito, eh. Por suerte, esta película sí reivindica el vínculo de la amistad. Sus amigos lo bancan a Chicken, lo quieren a pesar de todo y lo ayudan. Lo cual para mí, fuera de jodas, es un muy lindo mensaje. Sí, es cierto, la familia no se elige, pero los amigos sí y pueden ser tu verdadera familia. En fin, en un mambo medio Monster House, van hasta un descampado y unos aliens que habían secuestrado a Pez, alias el mejor personaje de la película, bajan a la tierra y se van a coger a todos. Van a hacer mierda. Mientras tanto, los muchachos suben a la nave a rescatar a Pez. Todo en un mambo medio el octavo pasajero, o el día y la guerra de los mundos también, medio así. En la nave se encuentran con un furby de un solo ojo, y por fin la película hace cátedra de su doblaje argentino. Pero bueno, igual al pedo todo esto porque Pez se distrajo y se murió. No, mentira, wassa joki. Pero sí se van a morir todos los demás, así que no hay mucho más que decir. Porque los aliens están sacadísimos buscando a su hijo peludito, que se fugó con los pibes. En fin, Chicken llega de nuevo a la iglesia, pero se enfrenta a un dilema, avisarle a la población que se vienen los bichos de nuevo. Onda, está sufriendo un ataque psicotroqui, tocotoki. Nadie le va a creer y se le van a cagar de risa en la cara, y esto va a hacer que mueran todos. Y todo esto con 5 años o 6 años, boludo. Y por otro lado, si no avisa, lo van a cagar matando igual, los van a cagar matando. En fin, Chicken se la juega porque tiene huevos y lo hace. No se la piensa mucho y todos ya van directo a hacerlo mierda. Pero al final le creen, porque bueno, no les queda otra tampoco. ¿Excepto quién? Y sí, el pelotudo de su viejo, obvio. No, hijo. No te creo. Estoy muy avergonzado, amigos. Lamento mucho. Yo no estoy a favor de la violencia, ¿no? Si le dicen pelada a tu mujer no tenés que darle un cachetazo a nadie. Pero es momento de que Chicken vaya al kiosco más cercano en Estados Unidos, compre un arma y los cae a tiros. Pa, 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 ya está. Pero no, Chicken no tiene ese gen estadounidense característico. Pero sí tiene el apoyo de sus amigos que van a estar ahí para él. Ah, y del bicho naranja que se copó con Chicken. Y ahora lo tiene que cuidar. Y de paso, el chancho clava otro argentinismo. Pero un poco cipallo. El gol de Maradona fue con la mano. Que en inglés dice... Me parece mejor el redoblaje, pero igual el pez argentino de coraje le pasa el trap. Te lo juro por Dieguito Maradona. En fin, ¿ahora la película se va a convertir en una trama de unos pibes cuidando a un alien y haciendo que no se muera y ocultándolo, onda ET? No. Al toque se pudre todo y los aliens invaden este pueblo blanco. El padre se da cuenta que es un pelotudo y a pesar de todo esto sigue sin creerle a su hijo. Qué gallo pelotudo, Dios mío, qué pelotudo. Así que sí, ahora los aliens están matando y destruyendo a toda la población con armas muy peligrosas. Mal ahí. O bueno, que se caen por malos. Aunque bueno, anda a creerle a un pollito de mierda con la voz de Guido Casca, ¿no? También para pensarlo. Hay que ponerse en su lugar. Hay que ponerse en su lugar. Toda la problemática de la situación hace que Chicken, en este momento de tensión, abra su corazón y se exprese. Y se le plantea al pelotudo del padre a pesar de ser un niño. Todos los huevos. Que encima el padre solo le dice... No tenía idea, hijo. Muy bien, gallo, ¿eh? Muy buena manera de expresarte, ¿eh? Forro. Pero no sé si el gallo se dio cuenta o simplemente es la presión de que va a morir eventualmente. No lo sé. En fin, como Chicken está cagado de valor, también se quiere clavar su propio... En cara a Messi. En cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi, en cara a Messi. Por cierto, pienso que sos muy pata y super atractiva. Aunque bueno, por una serie de eventos que no vale la pena detallar El gallo sigue dudando Pero como está a punto de morir, le cree a su hijo Aunque al pedo porque mueren Y así termina la película, ¿moraleja? Bueno, quizás tu hijo no siempre va a tener la razón Y más si es un pollito con la voz de Guido Casca Pero no hace falta que te pongas en forro y lo trates mal adelante de todos Bueno, esto ha sido todo por hoy Suscríbete si te gustó, yo soy Iván de la nave Y el próximo, nah, mentira, ¿cómo ha terminado así? Seguimos, no, no, no murieron, era un chiste Wasayoki Estar en un espacio sideral donde todo es la nada y la nada es todo Y acá sí, bueno, se van a morir, ¿no? Nah, mentira, al final todo bien Al final los aliens nos explican qué carajo pasó Resulta que ellos todos los años buscan bellotas Así que eso resuelve el misterio del principio de la bellota en la cabeza de chica Que él vea todo eso Chicken no mintió Además, las cosas de la nave se suelen caer Lo que también resuelve el otro misterio Chicken es inocente Y así se van Y así termina Nadie le pide disculpas a Chicken Nadie del pueblo Nadie nada Tendrían que hacerle un puto monumento al pollito La película termina con La película de Chicken Little Inception de Pollito Donde Chicken es interpretado por la roca Y Abby por un hentai furro Y todos felices Y esperamos que a Chicken le caiga esta vez mucha guita del cielo Porque bueno, lo re-usaron, ¿no? Ah, una cosita más A la zorrita mala Le lavaron el cerebro Y el chancho dice que le gusta así Lo cual está muy mal No hay que lavarle la identidad a nadie Y aprovecharse de eso Chanchito Chancho cancelado En una parte de la película se transforma en una porno Y bueno, a todo el mundo le gusta el pollito chiquito Todos le creen Él vuelve a ser feliz Porque tiene aceptación social Sin esto, no es nada Y ese es uno de los mensajes fuertes de la película, ¿eh? No irónicamente Segundo mensaje de la película Los padres también pueden equivocarse Y ser un poco boludos O muy pelotudos Tercer mensaje de la película Está bien lavar cerebros Cuarto mensaje A pesar de que claramente El chanchito atajaba pijas con el culo O eso nos indicaba su estereotipo del 2005, ¿eh? Yo no tengo nada que ver, ¿eh? Para mí no, ¿eh? Lo emparejan con la zorrita Con el cerebro lavado Que también era como media... Así que nada Mal ahí Queerbaiting confirmado Muy mal Número 5 Si el día de mañana Tenés la lámpara de un óvulo No sé Bueno, no va a estar tan mal Según esto En fin Esto fue pollito chiquito chiquito Con doblaje argentino Pero señor Kofi Solo hablaban con la SH Después no clavaron ningún modismo argentino rioplatense Bueno, sí Pero garpaba con el título, ¿no? En fin Conclusión antes de irnos ¿Era Chicken Little una película tan verga Como nos hicieron creer? ¿O es una joya del séptimo arte infravalorada? Bueno No La verdad que no es una joya La animación quedó a mitad de camino La historia es predecible Sabemos qué va a pasar Los personajes no te permiten que empatices con ellos Pero bueno Es Guido Casca haciendo la voz de un pollito chiquito Chicken Little Y además mirá lo lindo que es Es divino ¿No lo querés en peluche? ¿Sabés como me lo como a la parrilla? ¿Sabés como me lo morfo toda Chicken Little? ¿Qué? ¿Qué chiste? En fin ¿Qué otra película de Disney tenemos que analizar? ¿O tenemos que irnos fuera de Disney? ¿Es hora de que arranquemos con sagas clásicas? Tenemos para rato Yo digo que primero nos concentremos en estas mini falopeadas Igual Comentame que me dan muchas ideas Yo a veces me quedo sin ideas Yo soy Iván de la nave Ahí les dejo un link en la descripción Con mis redes sociales Donativos Todo lo que ustedes quieran Nada más Suscríbanse si hago más videos A mí me hace muy feliz Hacer videos Y espero que ustedes también los haga ver Chau pollitos chiquitos El próximo diluvio Nos volvemos a ver Y espero que les haya por muchos años Chau pibe